y vamos a aprender a hacer esta base para celular para sus vídeos como ustedes pueden ver muy sencilla muy práctica y sé que les puede servir bueno empecemos gracias aprende cada día más fácil sencillo y tú lo puedes hacer iniciemos hola amigos bueno aquí lo que vamos a necesitar son seis codos 1 2 3 4 5 6 4 test de tubo de media y cuatro tubos cortados de media pulgada 5 centímetros cada uno necesitaremos cuatro y 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 e y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.